¡Linchi! 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 ¡Por allá no hay Lili! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aló, te esperas! ¡Aló, te esperas! Este es el metro de la ciudad de Lima. ¡Chévere, no? ¡Linchi! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya voy, Linchi! Espérame. ¡Ay! ¿Puedes grabar? ¿Ah? Estoy grabando el tren. ¡Modela, porque tengo fotito! ¡Puedes grabar! ¡Ya! ¡Adiós!